Mi nombre es Marina Carullo, firmo como Mar, me dedico al arte, al muralismo en particular desde hace 6 años, más o menos. Mi vínculo con el arte fue primero como estudiante, yo hice la secundaria orientada en arte acá en Saladillo y después me fui a la Facultad de Bellas Artes, ahora Facultad de las Artes en La Plata. En realidad me especialicé en pintura, en el bastidor, atril y bueno, hace un par de años atrás empecé a animarme a la pared y me autodefino como muralista, más que artista. Me gusta mucho que la obra esté en lo público, digamos, que saliera del ámbito privado y que vos pases y lo veas, dejar ese registro por donde ando. Busco que el espectador primero vea algo de naturaleza, que sea como el punto focal de ese lugar, que no importa que sea en medio de la ciudad, sino que sea un pedazo de verde, de color, de vida, cuando pase. Y también que genere una sensación linda, como decir, bueno, por ahí estoy todo el día caótico, pasé por acá, vi el mural y me transporté a otro lugar. Por lo general pinto el paisaje, lo que veo, lo que está ahí en esa ciudad, lo que me llama la atención. Siempre hay naturaleza porque creo que es como mi impronta en este momento, que haya naturaleza y flores, las flores me recuerdan mucho a mi abuela, es una manera de homenajear. Y con muchos colores, me gusta, no podría pintar en marrones, por ejemplo. Las frases surgen porque siempre me interesó escribir. Siempre fui muy fan de la lectura también, de todo lo que es literatura, historia del arte. Me pasaba que venía como siguiendo el trabajo de un artista que se llama Elio Tupac, que hace como Chicha Style, que es un estilo muy característico de Perú o de la selva amazónica, que por ahí están en carteles y eso de bailes. Y yo veía que este artista lo empezó a usar con ciertas frases. Quizás no son de mi autoría, son de personas que me gustan, de artistas que sigo, de bandas, de canciones. Frases de personas que me han inspirado. Y a veces las agrego y a veces no. Pero me gusta que además de ese mensaje visual, también haya una parte escrita que apoye esa imagen. Por ahí siempre estamos mirando para el afuera, cuando acá hay un montón de artistas. Muy bueno. Y siempre haciendo referencia a la cultura latinoamericana y a sus paisajes, y a su manera de ver la vida, que es una de las cosas que más me inspira. Yo siempre pensé que en toda mi formación faltó un poco eso. Siempre me gustó mucho, y más viajando, todo lo que fue la estética Chicha Style peruana. Buscando me encuentro con Elio Tupac, que es un artista peruano, que lo trabaja mucho. Me gusta esto de recuperar la cultura popular, la de los pueblos, ¿no? Y en cuanto a muralistas, me gusta mucho Iñaki Martínez. Me gusta cómo pinta naturaleza, así como con un halo de misterio. Y Yul Solá. No lo conozco, pero veía en La Plata sus murales por todos lados. Y siempre me gustó cómo trabajaba el graffiti, la textura visual, los colores. Si tengo que elegir una obra mía, diría un mural que pinté en Baños, Ecuador. Un lugar muy hermoso. Me gustó mucho hacer ese mural. Primero porque fue uno de esos primeros trabajos que te reconocen como artista, y que cobras como artista. Y segundo porque me dieron total libertad para el diseño. Y pensé, bueno, estoy en este lugar, estoy en este paisaje. Voy a pintar todo eso, que es lo que a mí me llena, digamos. Y me gusta muchísimo la paleta de colores, cómo usé la textura visual, la figura esta de esta mujer, gran mujer, que es la Pachamama. Cuando yo pinto en la calle sé que va a ser efímero. No me molesta, estoy bien con eso. Mientras haya un registro sé que va a estar. Me gusta un poco eso del mural o del arte callejero también, porque participa todo el tiempo la gente, digamos.